Cayetano Rivera, 46 años, ha sido considerado casi un héroe en estos últimos días, después de su hazaña lanzándose sin pensar a rescatar a su compañero Roca Rey, que podría hasta haber perdido la vida después de la cogida de un toro. Esto le costó al hijo de Pakiri una fisura en las costillas, pero ni siquiera le importó ponerse en riesgo él mismo con tal de salvar a su compañero. De todas formas, ese no fue el único contratiempo que tuvo al cabo de pocos días. Regresó el 5 de agosto a los ruedos tras haber pasado unos días en reposo. El público lo recibía con halagos, por supuesto, aunque tampoco tenía una jornada fácil, al final era arrollado por el primer toro de la tarde. Daba una voltereta en el aire, y eso lo llevaba directamente a los médicos, el resultado era impensado, tenía la muñeca derecha rota. Fue por eso mismo que Cayetano Rivera tuvo que pasar por su médico de confianza, el Dr. Francisco del Piñal, especializado en este tipo de cirugías, y el mismo que ya lo atendió en 2021. Es un duro golpe para el diestro, que había trabajado bastante duro para seguir formando parte de los ruedos esta temporada. Dentro del parte médico que compartió el Dr. Francisco del Piñal, indica que el día 7 de agosto se confirmó la gravedad de la lesión que incluye abulsión de todo el reborde volar de radio con los ligamentos y un fragmento de estiloides radial. Es decir que hace casi una semana que Cayetano se sometió a una intervención quirúrgica bajo anestesia locorregional y sedación, donde se redujo la luxación por un abordaje volar. Cayetano Rivera tenía planes de seguir toreando, y siendo parte de carteles importantes esta temporada, pero eso tendrá que esperar, puesto que por ahora le queda el periodo de recuperación después de esta intervención. Según las últimas informaciones que se tienen sobre su estado de salud, ahora deberá llevar por seis meses una férula y posteriormente comenzará un periodo de rehabilitación, es decir que el camino por delante aún es bastante largo. Por eso mismo es que Cayetano Rivera no podrá ser parte de la primera corrida de toros de la Feria de Murcia, que se celebrará el domingo, 10 de septiembre. Su nombre ya estaba confirmado, pero desde la organización han tenido que buscar alternativas teniendo en cuenta el estado de salud del hermano de Fran Rivera, según lo que han publicado desde la página Mundo Toro, el encargado de reemplazarlo será Gines Marín. Mundo Toro, el encargado de reemplazarlo será Gines Marín. Mundo Toro, el encargado de reemplazarlo será Gines Marín.